¡Vamos a ver quién sale! ¡Vamos a ver, señores! ¡Pantalla gigante! En el estudio, estadio de 3B, en sus casas a plenos. Ahora, mis amigos, el oponente del Cannes es... Así es, señores. Por favor, enfermeros, tengan bien en el rincón a Rottweiler porque fue el primero de estos cuatro. ¿Quién será uno de los contrincantes? Y vamos, seguimos con el sistema touchscreen. Tocamos y vemos quién va a salir ahora, el compañero de Rottweiler. ¿Quién será? ¿Quién será el compañero de Rottweiler? Tenemos a Rottweiler, tenemos a Felino. Y el compañero... Volvemos a la máquina. El compañero de Felino será... Atención, amigos, que ha revolucionado el estudio, estadio de 3B porque se puso loco Rottweiler también con ese gatito. El compañero de Felino es... Árbitro de la contienda, el doctor Jamaica. ¿Qué está haciendo Torticoli? ¿Qué hace? ¿Están desarmando el gato? No, señor. Es una provocación. Rompió el gato de peluche para que Felino se enoje. Sí, señor. Rottweiler está loco. Y, por favor, señor. No, 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 no. Por favor, basta de burla. Basta de provocación. Que empiece la lucha. Llame Jamaica al centro del cuadrilátero. Porque esto empieza con un salto increíble de Felino. Ahí está. Entra ahora Rottweiler, lo toma de la cintura, lo toma hacia atrás y muerde la lona. Sí, 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 sí. ¡Ojo! El que se cree perro contra el hombre gato. Un clásico del mundo animal. Entró Torticolis con golpe a la cabeza. Un doble mandoble, diría. Ahí está. Lo lleva ahora. Palanca al brazo, castiga el codo. Codazo a la nuca. Cae, cae, cae. Está mal. Está mal, Felino. Ahí está. Rottweiler en el rincón. Tiene que entrar Brian Sánchez. Porque lo vemos muy mal al gato que ahora rebota con todo. Terrible trabajo físico de Torticolis sobre Felino. Va a trabajar en base a físico el gigante misionero. Duro. El hueso nasal en la lona de Felino pareció rebotar. Ahora sí estamos. Ahí está. Rajuño, el pecho. Se va arriba. Rebota la soga. Patada voladora. Así lucha Felino. Así denota toda, toda su agilidad. Ahí está este atleta del cuadrilátero llevándolo al rincón con una patada voladora. Ahí está Felino que lo espera. Se va para atrás. Le movió justito el tiempo el gigante. Felino con todo. Entra Rottweiler que la tiene con Felino. Patada voladora ahora. Ahí está Brian Sánchez con todo. Toma de brazo. Se lo lleva para adelante. Ahí va con otra vez. Qué velocidad están imponiendo estos dos. Una tijera voladora con molinete. Ahí está Brian. Ahí está Brian. Y se vuelve Loco el perro. Cuidado. Cuidado la mesa. Cuidado. Rompe la mesa del jurado con todo. Esta es la fiereza. Lo va a buscar Brian Sánchez. No le da clemencia a Rottweiler. Trabaja sobre el hocico. Durísima esta lucha. Este dos contra dos. Nadie lo para. Brian Sánchez. Lo toma ahora a Torticoli. Lo saca en toma de cabeza. Va a tomar carrera. Se va arriba. Una tijera voladora. Lo saca para atrás. Sigue abajo. Tratan de detener a Rottweiler. Ahí está. Ahí están los enfermeros. Tratando de dominar a Rottweiler. Mientras tanto arriba en el cuadrilátero. Castiga con todo. Empieza a dominar la lucha. Torticoli. Durísimo, mis amigos. El trabajo de Torticoli sobre Brian Sánchez. El marplatense está inspirado. Pero Torticoli necesita los puntos para salir del fondo de la tabla. Eba arriba ahora. Ahora un slam. Lo tira con todo. Castiga, castiga, castiga. Y le duele. Don Benítez sufre abajo del cuadrilátero. Sigan ese trabajo. Lo va a meter arriba Torticoli. Lo llevó hacia atrás en una torre. Lo suelta en el medio para que le duela. Le duelen los riñones. Y ahora sí. Está mal. Está mal Brian. Se lo lleva al rincón. Y toma la partida. Toma la partida. El hombre perro. Y un corazón para definir. Queda mal en el suelo. Ahí lo tenemos en la luna. Lo toman entre dos. Son correctos y por eso no ingresa Felino. Vamos, 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 Jamaica. No permita que suceda esto. No. Tenga, señor Jamaica. Oh, terrible. Lo despiden como si fuese un recibo de masa. Ahora sí, vamos, Felino. Felino entra con todo. Le golpea la cabeza. Lo corre a uno. Lo corre al otro. Ahí está. Toda la potencia de este hombre. Se va para el rincón. Sube a la tercera soga. Una vuelta en el aire. Traba el brazo. Lo lleva. Lo tiene ahí a Rottweiler. Una tijera voladora. Lo saca para el costado. Y está perdido, perdido, perdido el hombre perro. Se resbala, pero sigue castigando con todo Felino. Felino contra el mundo. Gran exhibición del hombre gato. El perro está perdido. Duro, 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 Felino. Rottweiler está perdido. Entre todas las sogas que rodean a nuestro escenario. Pero ahí está. Vuelve otra vez. Lo lleva y con toda una guillotina que le aplica en el cuello. Cae mal, cae mal. Felino. Y ahora domina al perro. El perro terrible. Hace dos días que no come. Los cuidadores lo tienen solo a agua. Y esa fiereza y esa rabia se nota en el ring. Está acostumbrado. Se conoce muy bien. Prácticamente un clásico de 100% lucha. El perro y el gato. Ahí están luchando. El atlético y el fofo. Pero ahí está. Uno es violento. El otro es deportista. Le rompe la mano. Terrible, terrible a Rottweiler. Le está costando la lucha a Felino. Desbordado, levantado por la platea. Quiere reaccionar Felino. Sin embargo, manda Rottweiler. No, cuidado, no. No, señor. Le sacó el bozal. Le saca el bozal. Está loco. No, señor. Cuidado con los enfermeros. Le saca el bozal. No permitamos esto, por favor. Está mordiendo. Lo muerde, lo muerde. Cuidado, no. Lo muerde. Y nadie sabe si Rottweiler tiene las vacunas al día. Cuidado. Nadie se atreve a agarrarlo. Va a guapiar Brian Sánchez. Un vuelo increíble de Brian. Ahí está. Castigando con todo. A pesar de que no tiene bozal. Va con todo y tira, lo tira. No, cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí está la zona de protección. Muerde Torticolis abajo. Está mordiendo Torticolis. Cuidado. Ahí lo tenemos. Atención. Atención. Vuelo increíble. De espalda cae. El gato siempre cae bien. El gato siempre va adelante. Y ahora sí. Uno y otro. Uno y otro. Pastada voladora. Qué bien, qué bien. Qué lucha Felino y Brian Sánchez. Rompieron el esquema. Vamos, vamos. Puro a Torticolis. Felino. Va a volar Sánchez. Va, atención. Vuelo increíble. Un tira buzón en el aire. Ahí está. Vamos para la apuesta. Quiere entrar a Rottweiler. Y lo recibe Felino. Así ingresa el cuadrilátero. Vamos, 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 vamos. Que lo tiene Brian. Vamos, que lo tiene Brian. Y esto se define así. Una camponesa espectacular. Cuente, Jamaica. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Vamos. Cuente. Dos, tres. Tres, tres, tres. Reviventa de su estadio. Un final increíble. Lona, lona para los villanos. Vamos, Felino. Vamos, Brian Sánchez. Levante las manos, Jamaica. Victoria oficial. Victoria oficial. Qué emoción nos da ver los brazos en alto de Brian Sánchez y de Felino. Ambos ascienden. Ambos se llevan dos puntos. Pero bueno, no alcanza para lograr la punta. Pero hay una punta compartida, Osvaldo. En el primer puesto, Vicente Biloni, la masa y el soldado. El teniente Murphy. Tres que comparten el primer puesto de este campeonato. Qué manera de despedirnos, Osvaldo, esta. ¡Campeonato El Rojo, vivo!